Hoy Alberto Garín ha conseguido salirse con la suya y me ha traído a un restaurante mexicano llamado El Patrón, tal y como podéis ver ahí. Bueno Alberto, te habrás quedado a gusto, ¿no? Bueno, en realidad yo quería que fuéramos a los restaurantes indios que hay alrededor del Patrón, pero Fernando ha preferido El Mexicano, no está mal. Vamos a ver cómo está la calidad de la comida. Es cierto que la joven que nos atiende es salvadoreña, muy agradable, pero estoy seguro que la comida va a estar más deliciosa que lo que habitualmente me ofrece Fernando. En estas cosas del Vips, el Ginos y demás. Bueno, no es cierto, va a estar mucho más rico, bueno va a estar más rico esto porque el sitio está muy bien, está aquí en la calle Navarria, ¿no? No, en la calle Navarria. La Vapies, en la calle Navarria. Bueno, pues aquí me ha traído Alberto, me quería llevar a un indio, pero no he querido pasar por ahí, así que nosotros somos panhispánicos a fin de cuentas. Hemos pensado que un México no sería perfecto y además la camarera es salvadoreña y creo que se la podríamos presentar, ¿no? A los contraescuchas. Pues eso mismo, ahora os la presento. La camarera del patrón se llama Andrea y es la patrona, obviamente, y es salvadoreña. Es de un sitio que se llama Sonsonate, que está en la costa del Océano Pacífico. Andrea, ¿qué te parece una Jeep Bukele? Es el mejor presidente que ha tenido el salvador realmente. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Bueno, bueno, lo que está diciendo Andrea, en fin. Yo no digo nada, ni quito ni pongo rey, pero como aquella leyenda medieval de Bertrand Duvesklin, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Es bukelista, Andrea. Es bukelista para que veas, ¿eh? Bueno, pues queridos, vamos a ver con Alberto, con esa alegría que tiene natural, que le sale. Te voy a encuadrar con lo del patrón, para que vean. Hoy sí, hoy sí puede estar alegre, porque hoy hemos mejorado, incluso sin haber probado aún en la comida, hemos mejorado el menú. Bueno, no lo sabemos. Estoy seguro que sí. Bueno, nos vamos a tomar, ahí lo tenéis, unos tacos de cochinita pibil, y ¿qué más? Y las nachos, el patrón, no sé qué tal estará. Bueno, sea con lo que sea, está Andrea en este preciso instante preparándonos la comida, la manduka, ya os informaremos. Estos son los nachos del patrón, que a mí me han sorprendido un poco porque son de color oscuro. Claro, porque las tortillas no tienen casi súper claras. Las tortillas también pueden ser oscuras, como es este caso. Además, nos han dado los jalapeños, que es una cosa que pica, no mucho, pero que va a ser un complemento ideal para... Ya he probado uno, ¿eh? Porque si no, ya saben que cuando me graba Fernando, me puedo pasar horas hasta que empiezo a comer, pero antes de grabar, yo ya me he comido lo primero y está muy rico. Luego te vas a tomar unos... Yo un burrito. ¿No te vas a tomar una cochinita pibil? El burrito que pidió es el pastor. Un bubairo, un bubairo te vas a tomar. Te vas a pedir, te vas a pedir unos tacos. Te vas a pedir unos tacos, en inglés, chayco. Eso es. Esto lo estábamos hablando ahora, Alberto y yo, que cuando nos dicen, ¿Tenéis que pronunciar inglés bien? Bueno, pues lo haremos cuando ellos pronuncien español bien, cuando digan burrito y taco. Dios sabe cómo dirán, Nacho, claro. Nature. Nature, nature, se puede alimentar letras. Bueno, pues estos son los tacos, no, son los nachos, los nachos. Los nachos es el patrón que llevan queso de Oaxaca, pico de gallo, que no sé lo que es, guacamole, que sí sé lo que es, sí, frijoles. Frijol, pero no frijol volteado, como un guate. Bueno, cuando nos traigan los burritos, los bubairos, os los mostramos. Está el fijo volteado y lo tienes. Ah, está el fijo volteado, es cierto. Eso es típico de Guatemala, yo lo descubrí ahí. Que es eso de ahí, ¿no? Esto de aquí, sí. Ese es el fijo volteado. Eso es frijol volteado. Bueno, pues, queridos, ahora os enseñamos los tacos y el burrito que nos está preparando Andrea con mucho cariño. Andrea nos ha preparado los, bueno, el burrito y los tacos. Eres una auténtica maestra consumadísima en esto. Ya tenemos un tiempo trabajando en esto y comentaros que la tortilla azul, somos los únicos a Madrid que la tenemos, junto con los nachos. Y el burrito lleva ese toque de guacamole, que lo ponemos como opcional, porque a todos les gusta, y que lo disfruten. Oye, una cosa, Andrea, y esta música, el ruido este que me tenéis puesto, ¿no nos lo podéis cambiar? ¿Con una música mexicana un poco más elevada? Claro. No elevada de volumen. No sé qué te parece a ti. Va, se dice que tenga música 10 y 8 o aguano. No, de 10. Música virreinal. ¿Tú no sabes que en los virreinatos se hacía una música excepcional? ¿En qué virreinato estaba El Salvador? No tengo ni la menor idea. ¿No sabes en qué virreinato estaba tu tierra natal? ¿No sabes cómo se llamaba? El Salvador era una intendencia. Bueno, creada en el siglo XVIII. Primero fue provincia y luego de la provincia. Estaba en el virreinato de Nueva España. Así que vos sois novio hispana. Bueno. Bueno, pues os voy a mostrar la delicia que nos ha preparado Andrea. Aquí tenéis los tacos de cochinita pibil. Eso es, con tortillas. Los nachos, que como veis no hemos terminado todavía. Y ahí está el burrito, el bubaido de Alberto Garín. Que es con tortilla de trigo. No tienes de maíz, la mía es de trigo. Por eso es un burrito. Ajá. O sea que esto de aquí es maíz. Eso es. Y eso de ahí es trigo. Esto es trigo. Bueno. Bueno, pues queridos, ha conseguido Alberto sacarme del vips. Lo cual no sé si agradecérselo todavía. Aunque claro, con Andrea, con nuestra camarera y cocinera salvadoreña, seguro que va a estar riquísimo. Vamos, que creo que nos ha hecho ya clientes habituales. Solo con su dulzura. Y espero que también, con lo bueno que estén estos burritos. Bien, para que veáis que todo tiene arreglo en la vida. Hasta mi mal gusto culinario. Eso es. Alberto lo ha conseguido. Es un primer paso. Es un primer paso. Pues eso. Hasta aquí llegamos. Bueno, igual luego nos despedimos ahí. Les felicitamos la Navidad, ¿no? Ahí por la calle. Ya hemos terminado, Alberto. Hemos terminado. ¿Qué tal? Pues el postre era una tarta de tres leches absolutamente exquisita. Con la textura adecuada. Fantástico. Tenéis que venir. Es un... Está aquí en la calle Lavapiés. Esto es el recolmo de la madrileñidad, esta calle. Y este barrio en sí. Entonces, en este recolmo de la madrileñidad tenemos allí varios turcos, aquí hay varios indios, ahí está el mexicano. Sí. Entonces, Madrid. El auténtico Madrid. El auténtico Madrid. Esta es la auténtica cámara que hace lo que le da la gana. Bueno, aquí tienes uno que te puedes comer unas gallinejas. Y de coña, odio las gallinejas, tío. Es tu plato preferido. Las odio a muerte. Olvídate. También es que este barrio me gusta mucho. Alberto, pues por varias razones. La primera porque vivo en él. Y la segunda porque mi padre también es de aquí. Entonces, de la paralela esta, de la calle Amparo. Entonces, es un barrio donde uno respira la madrileñidad más auténtica y genuina. Y es donde se debería venir a vivir, Alberto. No. Sí. Yo disfruto acompañándote. Aquí serías feliz, tío. Acompañándote una vez al mes aquí y ya está. Estarías muy a gusto. Tenemos además una cantidad de gente por la calle que a mí me llena cada vez que salgo. Yo no soporto los lugares vacíos, macho. Y eso, que fíjate que luego soy solitario, pero me gusta salir a la calle y que haya gente. No como te pasa a ti. Sí, a mí me encanta salir a mi pueblo y no ve a nadie. Claro, pues no es mi caso. Pero yo soy muy antipático. Bueno, tenéis que venir a Lavapiés, por supuesto. Tom, si queréis confundiros con esta ciudad, mirad, ahí están las escuelas Pías. Esto es memoria histórica. Así es como la dejaron en la Guerra Civil. Ahí al fondo se ve. Los escolapios de Lavapiés, que era del siglo XVIII. Ahí se educaban niños pobres. Bueno, de los escolapios hablamos en el libro este de la Reforma. El libro este que vamos a publicar, sí. Pero a ver, porque aquí, de nuevo esto, ahora. Bien, pues aparte de eso, tenéis también que venir a este restaurante que se me ha olvidado el nombre. El Patrón. El Patrón, eso. Bueno, pues chicos, aquí desde el mismo corazón del centro del mundo, es decir, desde la Plaza de Lavapiés, os emplazamos a que escuchéis dentro de dos días. Eso es. Esta contrahistoria que hemos grabado sobre la historia de los Belénes. La historia de los Belénes, correcto. Que nos parecía un tema muy apropiado siendo Nochebuena. Así que lo tendréis el viernes. Que es cuando sale la contrahistoria. Entre tanto, nos despedimos de vosotros. ¿Y qué hacemos desde aquí? Pues deseamos. ¿Qué les deseamos? Feliz Navidad. Pues eso mismo. Feliz Navidad a todos.